en sus manos. Huge quiere motivar la llegada de unos 10 mil millones de dólares en nuevas inversiones. Los presentadores han identificado y muchos de ellos proyectos de más o menos cinco mil millones. Como ver el espíritu empresarial, la innovación y la competencia, podemos crear una economía vibrante que saque a las personas de la pobreza y que reduzca la violencia, beneficiando a los ciudadanos de Estados Unidos, de Honduras, de Guatemala y El Salvador, a través de un mayor intercambio comercial. Es muy importante entender las dimensiones. El comercio entre Estados Unidos, China y México es más importante que el comercio entre Honduras, Guatemala y El Salvador con los Estados Unidos. En el 2022, Estados Unidos intercambió con nuestros tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador unos 13 mil millones de dólares, mientras que China con los millones de dólares y con China setecientos trece mil millones de dólares. Enorme oportunidad que tenemos, ya que incluso con un pequeño aumento en el comercio, el impacto en nuestras economías sería masivo. Hay cuatro preguntas que inversionistas que están expresando en las áreas de seguridad, de infraestructura, de mano de obra y de sostenibilidad. Concretamente, en la parte de seguridad nos preguntan sobre las reglas del juego, sobre la seguridad personal y la seguridad jurídica. En la parte de infraestructura, preguntas muy sencillas, a veces un tanto difíciles de contestar y es, ¿podemos importar y exportar nuestros productos de forma competitiva? ¿Aeropuertos, carreteras, aduanas, agua, electricidad? ¿Es a precios, a costos comparables a los que tengo en los lugares donde estoy basado? En la parte de mano de obra, no sólo es disponibilidad de mano de obra, sino la capacitación que esta mano de obra pueda tener para poder hacer los trabajos que se requieren. Y en la parte de sostenibilidad, ¿qué estamos haciendo al respecto? Las respuestas nos competen a todos. Los fundadores de Huge están trabajando desde sus trincheras en las cuatro áreas y sabemos, nada menos hace algunos minutos platicando con el señor presidente, sabemos de los múltiplos esfuerzos que los gobiernos están realizando en estos temas. Hoy, en Guatemala, estamos abordando el tema de impacto social y sostenibilidad. Hace unos meses, en enero, en Honduras, se abordó el tema de desarrollo de mano de obra calificada. En julio, en El Salvador, estaremos viendo el tema de infraestructura y tecnología. Y en octubre, en Washington, presentaremos los resultados de este esfuerzo y el plan de trabajo para el veinte veinticinco. Las inversiones del sector privado tienen un impacto social positivo, ya que crean empleo, estimulan las economías locales y promueven el crecimiento económico, lo que conduce a mejores niveles de educación, atención médica y empoderamiento de las comunidades. Según el Banco Mundial, cada dólar invertido en los países del Triángulo Norte genera aproximadamente dos dólares de crecimiento económico. Un buen negocio, dos por uno. Asimismo, al crear una economía más dinámica y receptiva, podemos mejorar la seguridad de todos los países involucrados, ya que las oportunidades económicas y la prosperidad reducen el atractivo de las actividades ilícitas y promueven la estabilidad. Y al priorizar la sostenibilidad, garantizamos que nuestro crecimiento económico sea ambientalmente consciente, socialmente responsable y duradero, creando un futuro más prometedor. Trabajando juntos para crear una economía más abierta, transparente y empresarial, podemos construir un futuro más brillante para nuestras naciones y una región más próspera, segura y sostenible en el tiempo. Gracias por tenernos acá este día y ahora escucharemos al señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente, por favor. Muy buenos días a todos y a todas, estimados amigos, miembros de Huge, amigos del gabinete, cooperación internacional y cuerpo diplomático. En primer lugar, voy a darles excusas de entrada porque voy a tener que salir inmediatamente después de dar mis palabras, porque estoy participando en una cumbre virtual en donde me están guardando el lugar. Pero no quería dejar de estar presente esta mañana en este evento. Por lo que implica en términos de la visión que nosotros tenemos dentro del gobierno para poder comenzar a avanzar en esa ruta hacia la prosperidad y hacia el bienestar, en la que nos falta trecho por caminar, pero en donde estamos empezando a caminar y queremos caminar con ustedes. Porque creemos que caminando juntos vamos a poder avanzar de manera cierta y sólida hacia esos objetivos de desarrollo incluyente y compartido que son el fundamento de nuestra visión de país. Y estoy seguro que es el fundamento de ustedes, la visión de ustedes. Es un gusto volver a compartir este momento con el liderazgo y el personal de Fundesa, con quienes hemos compartido ya en espacios muy diversos, identificando valores y objetivos comunes, acercando nuestras posiciones y dialogando sobre el futuro que compartimos todas y todos los guatemaltecos. Gracias. Y les agradezco a invitarme a participar en esta reunión de HUGE, en donde a nivel regional se combinan estas visiones que procuran combinar países. Nosotros en Guatemala somos la economía de la región, si crecemos con la región. Y en la región de la región de la región, si crecemos con la región, si crecemos con la región. y hacia el país. Agregar el ingenio, el esfuerzo y la audacia de miles de inversionistas tiene el potencial de crear prosperidad de familias. Sin embargo, para que las inversiones tengan un desencadenante se necesita un entorno que brinde seguridad, un ambiente que les permita contribuir con todo su potencial a la construcción de un país mejor, de un mundo mejor. Infraestructura, legislación adecuada, protección contra el crimen, contra el robo de su propiedad física, contra el robo de la propiedad intelectual, protección contra el abuso de aquellos que llevan ventajas a veces derivadas de la dinámica económica, a veces obtenidas a través de prebendas y privilegios, protección contra las externalidades contra las externalidades imprevisibles causadas por otros negocios. Certeza, certeza jurídica y seguridad, seguridad para la inversión. Esta certeza puede brindar un Estado democrático, un gobierno responsable hacia las y los ciudadanos y un gobierno transparente en sus decisiones. este entorno propicio para que las inversiones sean como un árbol que ofrece sombra, fruta y aire limpio para quienes lo rodean, sólo puede construirse mediante la acción colectiva de toda la sociedad. Sólo puede construirse mediante el esfuerzo conjunto de todos los sectores del país. Con un medio ambiente sano, con trabajadores saludables, educados, productivos, con comunicaciones eficientes y con la regulación adecuada. En el mundo y en Guatemala estamos ante un punto de inflexión histórico. Esta generación demanda un país verde sano, un ecosistema funcional y resistente ante el cambio climático. Los guatemaltecos hoy demandan una economía productiva que ofrezca oportunidades para crecer y generar bienestar sin renunciar a la vida, y a la paz de cada uno y de cada familia. Estoy convencido de que Guatemala puede construir esa economía. No es la economía que tenemos ahora, pero es la economía que podemos construir juntos. Y las acciones de nuestro gobierno van encaminadas en esa dirección. Con inversión transparente en infraestructura, con uso eficiente de los recursos públicos sin excusas ni excepciones, con un esfuerzo político importante para construir consensos en torno a la liberación del sistema de justicia, a la aprobación y puesta en vigencia de una ley que proteja y promueva a la competencia, a la legislación para proteger, preservar y aprovechar nuestra agua y todos los bienes de la tierra. La agenda que impulsamos busca asegurar la prosperidad y el bienestar de esta y las futuras generaciones. Y en esta agenda el papel de las inversiones y el esfuerzo de los inversionistas no es sólo bienvenida, es necesaria. El camino está trazado. Sólo debemos caminar en él con decisión y con responsabilidad. Muchísimas gracias.